Hola amigos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, me llamo Jesús Ramón González García y soy contrabajista de la orquesta. Voy a tocar para ustedes el primer movimiento del concierto para contrabajo de Karl Litter von Dietersdorf. Ojalá les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.